Hola chicos y chicas de cuarto, hoy vamos a hacer un dictado. Lo tenéis en la página 133, pero también nos lo hemos preparado aquí. Lo primero de todo, os recordamos las instrucciones. Nos tenemos que sentar correctamente. Recuerda que la parte baja de la espalda, echada hacia atrás y no demasiado cerca del papel. Tenéis que coger bien el lápiz, tampoco los dedos muy cerca del papel porque si no, no veis lo que escribís. Primero, vais a leer despacio el dictado y me tienes que memorizar cómo se escriben las palabras difíciles. Para eso, puedes parar el vídeo y deletrear las que tú creas que a ti te cuestan más. Finalmente, recuerda, escribe con buena letra. Blanca estaba pensativa aquel viernes. Vicente, su padre, le había dicho que no podía volver a Vigo por Navidad porque le habían cancelado el vuelo. Blanca, que siempre intenta ser positiva, le propuso como alternativa viajar en autobús o incluso en burro. Su padre le respondió, a veces en la vida hay adversidades. Obviamente, en burro no voy a viajar, pero voy a hacer todo lo posible para que pasemos las vacaciones juntos y darte un gran abrazo. Pues venga chicos, comenzamos el dictado. Sabéis que lo hacemos siempre en el cuaderno. Cada vez que lo necesites, puedes volver atrás el vídeo o pararlo para hacer el dictado a tu ritmo. Blanca estaba pensativa aquel viernes. Punto y seguido. Aquel viernes. Punto y seguido. Vicente coma su padre coma. Vicente coma su padre coma. Le había dicho, le había dicho, le había dicho, que no podía volver a Vigo por Navidad. Que no podía volver a Vigo por Navidad. Porque le habían cancelado el vuelo. Punto y seguido. Porque le habían cancelado el vuelo. Punto y seguido. Blanca coma. Que siempre intenta ser positiva coma. Le propuso como alternativa viajar en autobús. Punto y seguido. Le propuso como alternativa viajar en autobús. Punto y seguido. Puntos suspensivos. O incluso en burro. 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 Obviamente, coma. En burro no voy a viajar, coma. En burro no voy a viajar, coma. Pero voy a hacer todo lo posible. Pero voy a hacer todo lo posible. Para que pasemos las vacaciones juntos. Para que pasemos las vacaciones juntos. Y darte un gran abrazo. Cierro comillas, punto y final. Y darte un gran abrazo. Cierro comillas, punto y final. Muy bien, chicos. Pues aquí os lo dejamos para que os lo podáis corregir como hacéis siempre. Fijándoos muy bien las palabras que se escriben con B y con V, que son las que hemos estudiado en el libro. Besos a todos. Besos a todos. Nos vemos pronto. Besos a todos. Besos a todos. Besos a todos. Besos a todos. Besos a todos.